Hola, ¿cómo están? Felices nuevamente de comenzar otro programa de contacto. Estamos muy contentos del tercer programa esta vez. ¿Cómo estás, querido amigo? Ya llegamos al tercero, ya llegamos al tercero. Me siento muy bien. Bueno, hoy estamos muy bien y necesitamos estar muy bien para el tema que vamos a hablar hoy. Sí, hoy efectivamente vamos a hablar de un tema que a la gente la pone un poco nerviosa. Es un tema que tiene un sinónimo de dolor, un sinónimo de... ¿cómo le puedo decir? De castigo. ¿No? Es un tema muy complicado. Es un tema que nadie quisiera hablar si es que no habría que hablarlo alguna vez y vamos a tener que hablarlo hoy día. Bueno, este tema lo hemos tocado tangencialmente, como diría algún cómico, en anteriores programas. Y el más cercano ha sido el tema de la reencarnación. Y esta vez vamos a hablar de la desencarnación. Sí, dicen que... A ver, vamos a ver cómo le entramos. Dicen que... A ver. Vamos a partir desde un punto. ¿De cuál? Nosotros somos seres de esencia divina. Siempre lo hemos dicho en el programa. Ajá. Y creemos en eso, obviamente. Somos seres de esencia divina, por lo tanto, no podemos morir. Ya. Nuestro cuerpo muere, pero nosotros no. Por lo tanto, como decía Wolfgang, hoy no vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de desencarnación. Normalmente, cuando hablamos de este tema, mucha gente lo relaciona, como decía Emiliano, con tristeza, con dolor. Y es porque hemos estado acostumbrados así también con el pasar de los años, ¿no? Y de las herencias que siempre hablo que tenemos de la sociedad. Y sin ir lejos, actualmente, este tema de la muerte, como le llaman, es a veces sinónimo de tragedia, de desastre. Lo vemos en películas, por ejemplo, en películas de terror, donde la clave es de que venga el monstruo a clavarte el cuchillo. El monstruo. El monstruo. Y ahí el secreto es que te mueras, ¿me entiendes? Si no, no tendría sentido esa película. Ah, si no hay muerte, no tiene sentido, no vende la película. Claro, y es macabra, es tenebrosa, hasta es morbosa también, y hay ese sinónimo. ¿Cuál es el símbolo de la muerte, básicamente? ¿Cuál es? La parca, el esqueleto, ¿no? Esos son los símbolos que utilizamos. Sí. Si te pasa algo terrible, ¿qué es lo primero que dices? ¿Qué es lo primero? Me voy a morir. ¡Me quiero morir! Es lo primero que dices, ¿no? Si dices, si alguien te hace algo terrible, ¿qué dices? Te voy a matar. Ah, yo te... ¿no? Entonces, es como que la muerte siempre se ha relacionado a todo lo que es malo, ¿no? A todo lo que es negativo. Y no tenemos otro concepto de muerte que no sea ese. Sí, además que la muerte se la relaciona con todo lo que es, obviamente, el luto, ¿no? En el momento que, especialmente en la cultura más cercana a nosotros, que es aquí en el lado occidental, cuando estamos aquí en Bolivia, ¿no? Ese luto, la gente como que se abstiene de muchas cosas porque está, justamente, es un momento muy doloroso para la familia y, bueno, hay diferentes costumbres desde ese punto de vista. Oye, hay tantas costumbres que se hacen a la hora de morir. Es un tema complicado este, ¿no? Pues, definitivamente. Aquí, básicamente, en todo lo que es occidental, en todo lo que es nuestro lado, están todas las costumbres de luto, ¿no? El negro, todas las costumbres de cómo se entierra a la gente, cómo se vela, cuántos días se vela a la gente, ¿no? O sea, poco a poco estamos entrando ya a incinerar a la gente, ¿no? Cremarse, dice, ¿no? De este lado, ¿no? De este lado. Eso ya, en otros lugares, está muy, muy en boga desde hace milenios. Creo que la gente se viene cremando. Bueno, pero de todas maneras, ponte en nuestra sociedad con este tema, en lo que se ha estado trabajando últimamente, bueno, últimamente, ya hace bastante tiempo, es justamente en lo que es la terapia del dolor al paciente moribundo, ¿no? Todo lo que es, desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Para que... La gente no sufra. Sí, para aumentar la calidad de vida, ¿no? No solo a él, sino también a los parientes, ¿no? A todos los allegados, para que sea un tránsito, llamémoslo, menos doloroso es la palabra, lo menos doloroso, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel farmacológico también. Claro, pues se ocupa en ese momento, de que el paciente no sienta dolor ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la cosa va mucho más allá. Pero creo que la esencia de todo esto parte desde el momento en que nacimos. Hay una certeza que tenemos todos, ¿no? No sé, creo que no estamos seguros si vamos a ser famosos, si vamos a ser ricos, si vamos a ser pobres, si vamos a estar enfermos, no sabemos nada. No estás seguro de nada, no tienes certeza de nada, pero si hay algo de lo que estás seguro es de que te vas a morir. Eso dice. Desde el momento en que naces, empiezas a morir. Poco a poco. Poco a poco. O sea, la vida y la muerte están entrelazadas todo el tiempo. Pero sabes que yo me anoto aquí un chanchullo de Sócrates que dice así. Dice, el temor a la muerte, señores, no es otra cosa que considerarse sabio sin serlo, ya que es creer saber sobre aquello que no se sabe. Quizá la muerte sea la mayor bendición del ser humano. Nadie lo sabe y sin embargo todo el mundo le teme como si supiera con absoluta certeza que es el peor de los males. Esa es una gran verdad. ¿Cuán cierto es eso? Es una gran verdad. Todo el mundo está aterrorizado con la muerte siempre. No sabemos qué hay después, pero seguro que es malo, ¿no? Porque como todo el mundo se pone... Es que ya te digo, siempre ha habido, socialmente también estamos bombardeados que la muerte es sinónimo de que ahí acaba todo. ¿No? De que tú tenías una definición, ¿te acuerdas? De lo que es el concepto mismo de morir. Es la cesación definitiva. ¿Cesación se dice? Cesación definitiva de la vida. De la vida. Eso dice en el diccionario. Eso dice en el diccionario. Y como hemos estado bombardeados desde pequeños por historia, en la misma educación, en los mismos estudios, se habla justamente de este hecho como si fuera definitivamente el final. Y es por eso que mucha gente le tiene miedo a este suceso. Hombre, de lo que hemos venido a hablar hoy día es de que si aprendemos cómo morir, vamos a saber cómo vivir. Sí. ¿No? Si aprendes a vivir, no, si aprendes a morir, vas a aprender a vivir. Básicamente de eso vamos a hablar hoy día. Yo tengo aquí también algo para leerles que es bien bonito. Este libro se llama La Llave de Oro. Y que habla sobre qué es lo que pasa con el espíritu cuando suelta la materia, cuando se libera de la materia. Yo tengo otra de esas. A ver, cuéntame. O sea, aquí agarra, según los metafísicos. Hemos investigado para este programa. A ver. Según los metafísicos dicen, el proceso de desencarnación lo determina la ruptura del cordón de plata. Yo no sé si hay mucha gente que conozca esto del cordón de plata, pero se dice que nuestra alma está comunicada con nuestro cuerpo a través de un cordón, ¿no? Que es de plata. Como un umbilical, más o menos. Como un cordón umbilical de plata. Eso sale en el libro de Lom San Rampa. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿qué es dejar? Dice, la ruptura de este cordón de plata es dejar el cuerpo físico. Los otros vehículos, etérico, astral y mental, quedan flotando por encima del físico por algunas horas. En otros capítulos hemos hablado también de los otros cuerpos que tenemos que van a mayor velocidad. Entren a la página web porque no vamos a hacer otro programa de los cuerpos. Bueno, también eso depende de la cultura, ¿no? Los metafísicos lo toman así. Es muy interesante esa postura. Hay otros, como alguna vez hablábamos en el programa del siglo 2004, dividían los dicotomistas y tricotomistas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, y otros decían cuerpo, alma y espíritu como una sola entidad. Te tengo aquí ya encontrado esto. Dice así, como un pájaro en vuelo, es el espíritu humano liberado de la materia cuando abre sus alas a la inmensidad infinita. Y, por mandato de la ley soberana, se detiene en un determinado lugar porque almas y hermanas están esperando un cantar del cielo. Es una representación bien bonita de lo que pasa en el momento de la desencarnación. Jimé, ¿cuánto tiempo tenemos, más o menos? ¿Cuánto nos queda? Dos minutos. Dos minutos. Ya. Algo más que comentar, amigo Emiliano. O sea, yo creo que es súper importante decir que este programa nosotros vamos a dar distintas posturas de distintas personas sobre el hecho. Estamos tratando de tomar la muerte de una forma totalmente diferente, cambiar el punto de vista que tenemos respecto a la muerte. No queremos que estas interpretaciones sean mal interpretadas, perdonando la redundancia, pero es importante. Estas son ciertas opciones que las puedes tomar si te sirven o no. Creo que ese consejo es súper necesario. Definitivamente. Una vez más, recordamos las palabras de Antonio Melo. El que nosotros digamos algo no significa que te lo tienes que tragar. No, por favor. No, o sea, la idea es que, bueno, siempre buscamos algo de dónde más podemos sacar para seguir en esta búsqueda de seguir entrando en esos lugares que no conocemos y bueno. Bueno, yo creo que nos podemos ir al corte con la idea de que si aprendemos a tener una nueva visión de la muerte, vamos a tener una nueva visión de la vida. Con eso nos vamos y enseguida volvemos con Contacto. Ya venimos. Venimos aquí en Contacto y estamos hablando de la desencarnación. Hemos hablado de cómo se toma tradicionalmente este proceso de transformación, ¿no? Cuando el espíritu decide abandonar el cuerpo. Hemos hablado de que somos bastante tradicionales con nuestra postura, como lo vemos, y bastante negativos. Entonces, hoy día estamos tratando de cambiar un poco la visión que tenemos respecto hasta a este hecho que sí o sí nos va a pasar tarde o temprano. Nos vamos a desencarnar. Mejor así, ¿no? Pues sí. Decíamos que vivimos normalmente en base a las costumbres y no tenemos necesariamente las mejores referencias o las mejores ideas sobre la muerte. Bueno, Jiménez, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has tenido tu concepción sobre la muerte? ¿Cómo la ves? Bueno, yo antes igual que lo que dicen ustedes, creía que era un hecho terrible. De hecho, todavía pienso que es una cosa muy dolorosa. Pero pienso que es más porque la gente que queda, queda sin esta persona que se va, ¿no? A mí me ha ayudado mucho en entender este proceso de la muerte a través de, como decía Emiliano, de los metafísicos, que me ha llegado la información de que cuando cumples tu plan divino es que te vas, ¿no? Entonces, eso me ayuda a entender este proceso, me hace aceptarlo de alguna manera. Pienso que quienes nos quedamos en el plano terrestre, sentimos ese dolor también muchas veces es porque a veces no nos hemos dedicado a pensar realmente qué es la muerte, ¿no? Como que la gente no tiene ese concepto, pero no ha ido un poco más allá. Entonces, cuando te pesca en curva la muerte. Casi siempre te pesca. Es ahí donde la cosa es bien dolorosa, ¿no? Porque no terminas de comprenderla, no terminas de saber qué es lo que está pasando. Hay una cosa bien interesante que también esto es del lado metafísico-san-germenístico, por decirlo así. Pero no solo lo manejan ellos, lo manejan muchas doctrinas. Te dice, ¿cuándo se produce el suceso de la desencarnación? Uno, cuando el cuerpo es muy anciano y no sirve para seguir ya trabajando, llamémoslo así, en la Tierra. Dos, cuando se daña y se enferma, y hay que cambiarlo por uno en buen estado. Hay que cambiarlo por uno. Dos, cuando se ha terminado y se ha cumplido la misión divina, plan divino, como dices tú, cuando has cumplido con tu misión ya de aprendizaje. Y la cuarta es cuando es por karma. Claro. ¿No? A ver, díganos, vamos al momento, uno de los momentos más difíciles, creo yo. Cuando ya hay una persona que está muriendo de vejez o por una enfermedad, y está en ese momento en donde viene el padre y le da la extrema unción. Sí. ¿No? Que debe ser un momento dolorosísimo. La familia no está preparada, tú no estás preparado, porque no hay esta cultura de aprender a vivir con la muerte en nuestra sociedad. Así es. Tú no estás preparado para eso. Entonces, debe ser uno de los momentos más dolorosos. Sin duda, es como cuando sientes esa campanada de que te llegó la hora, entonces, hasta aquí con Emiliano hemos querido mostrar un poco cómo es en líneas generales la muerte, cómo hablamos de ello. Y un poquito hemos pincelado qué hablan en otras culturas, cómo damos ejemplo esto de que es un vehículo, o de que cuando está enfermo, cuando está enfermo. No una persona que ha muerto repentinamente o se ha suicidado, de eso vamos a hablar después. Sino, imagínate Emiliano, imagínate Jimena, que en el momento de la extrema unción, es como si estuviéramos en un aeropuerto y fuera último llamado a los pasajeros que están yendo a tal lugar. ¿No? De la misma manera en que el espíritu estaría siendo llamado para ir a su nueva morada, a su nuevo destino. Es el momento del preembarque. Es el preembarque, precisamente. Entonces. Para volver a casa. Para volver a casa. Es como estar en un aeropuerto, estás listo para viajar. Es difícil cambiarle, ¿no? Sí, pero creo que todo depende de cómo ves las cosas, con el cristal que ves las cosas, ¿no? Cuando a veces no tienes información de lo que es del otro lado, pues es que le tengas miedo, ¿no? Igual cuando se está yendo a alguien, a un amigo, cuando se está yendo a alguien que quieres mucho, cuando estás en el aeropuerto, sufres un poco, ¿no? Claro. Pero no te desesperas, no hay esa locura, ¿no? Porque se está yendo, más bien hasta lo despides, le dices que te vaya muy bien. Claro, le das fuerza. Claro. Esa es la idea. Así tienes tus papeles listos, ya, vamos, vamos. Pero, ¿qué pasa con la gente que agoniza, por ejemplo? ¿Qué pasa con la gente que está sufriendo ahí? Eso es tremendo. Bueno, eso... Es un honor profundo. Eso es doloroso, especialmente para la gente que está con ellos, ¿no? Dices, oye, ¿por qué no termina de irse? ¿Por qué está sufriendo? ¿Qué pasa, me entiendes? Siguiendo un poco nuestro ejemplo del aeropuerto, es como si estuviera todavía haciendo cola y le están terminando de pedir todos sus papeles, ¿no? Que estén en orden, un poco lo que decías ahorita. Es eso, es un momento muy definitivo, llamémoslo así, muy importante, muy importante para que des ese paso, para que de la sala de preembarque entres al embarque. Entonces, obviamente, donde más apoyo necesita, donde lo que tú decías ahorita de los... ¿cómo se llama? Está haciendo su pasaporte, que le están sellando, le están dando todo necesario, listo, para que tenga todo ordenadito para que pueda partir. O sea, si empiezas a cambiar de switch, ¿no? Empiezas a imaginarte que esa persona, sí, sí, efectivamente está sufriendo, pero es por algo, no es un sufrir sin sentido. Teóricamente, nosotros también pensamos mucho por la persona, ¿no? Pero yo estoy muy seguro de que ese momento es muy importante por él, es porque el mayor contacto espiritual es sano. Hay una historia bien linda, bien linda, que he leído en estos libros que hemos investigado para este programa. Y es de dos amigos, un amigo que muere cinco años antes, y cuando su amigo está en el lecho de muerte, en el momento en que él está renegando contra la muerte, y no quiere morir, y está peleándola, de repente, un poco, está caminando el cura a darle la extrema opción, y este señor agarra, lo mira, y detrás del cura aparece su amigo, que había fallecido. Y su amigo va y le dice estas palabras, se me han grabado aquí, no las voy a poder decir textual, pero se me han grabado. Y son, ven hermano del alma, ven, vamos a caminar por los caminos donde se forman las estrellas. Vamos a respirar el aire de los que se vencieron a sí mismos para entregarnos la flor del amor en su sacrificio. Ven hermano, le dice, ama a la amada muerte que te está liberando en la jaula. Ama a la amada jaula que te hizo añorar la libertad. Ven hermano mío a sumergirte dentro tuyo para que conozcas la eternidad. Es súper lindo. Es bien lindo eso. Una vez más, en el momento, es duro esto, o sea, para quienes nos quedamos acá. Pero si bien la muerte es algo dolorosa, o sea, es dolorosa, no debemos verlo como una tragedia, no verlo como un desastre, ¿entiendes? Es como cuando esa persona que tú quieres está yendo al exterior a estudiar, está volviendo a su patria, te da pena, te duele. No es un desastre, más bien es todo lo contrario, es una gran alegría. ¿Tú sabes con quién se encuentran esas personas que están desencarnando? Con todos los que nosotros vemos en foto, ¿no? O sea, a Jesús, dependiendo de la línea religiosa que tengas, ¿no? Pero es el momento muy importante para estas personas que desencarnan. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? Eso es grave. Técnicamente hablando. No sé, ¿qué crees? ¿Qué puede pasar? Yo, según lo que he leído también, sé que, según lo que he leído, que no quiere decir que sea 100% verdad, se quedan atrapadas en un plano, digamos, que no terminan de llegar donde todos vamos, sino que se quedan atrapadas y ahí tienen que terminar el tiempo que tenían que vivir, aprendiendo las lecciones que tenían que aprender, como que en un cine, digamos, sentados frente a una pantalla, aprendiendo cómo podrían haber resuelto el problema, qué es lo que tendrían que... Dime que es un proceso muy duro. O sea, ves todo lo que podría haber pasado. Exacto. ¿Y cómo podrías haber resuelto el problema por el que te suicida? Ucha. Bueno, desde ese punto de vista, justamente es muy importante que se ore, tanto por quienes han muerto violentamente, llamémoslo así, abruptamente, mejor dicho, como los quienes han ido, llamémoslo poco a poco, desencarnando, ¿no? Porque, ¿te acuerdas? Había una novela donde había una persona que era así súper mala, llamémosla entre comillas. Era una novela brasilera, creo. Y que en el momento de desencarnar entró como en un estado de oscuridad, llamémoslo el astral inferior, como dicen algunos esotéricos. Pero a cada oración que recibía por parte de sus seres queridos, en cada oración se prendía una luz. O sea, se iluminaba un poco el camino. Estaba oscuro, oscuro. Claro. Había una oración y se prendía la luz. Había otra oración, se prendía más. Y era la única forma de que él siga la luz para llegar a la luz, llamémoslo a la luz grande y pueda retornar otra vez. Parece que este momento del embarque, ¿no? Del preembarque, cuando ya estás ahí a punto de... Es muy importante energéticamente hablar. Porque viene la transmutación, transformación, ¿no? Esa desencarnación que es súper importante. Entonces, se necesita mucha energía. Se necesita mucha claridad en ese momento. Por más que hay dolor, inevitablemente, porque estamos todavía en un nivel donde no comprendemos ciertas cosas, pero siempre a mayor oración, a mayor meditación, ese momento, parece que el avión vuela mucho más rápido. Ayuda a la partida. Ayuda mucho a la partida, gracias, Jimmy. Ayuda a la partida. Ayuda a todos, ¿no? Porque en el momento que hay una oración, estás aumentando necesariamente, o sea, estás aumentando tu nivel vibratorio, ¿no? Tu energía es mucho más sutil. Puede decir que sea dolorosa la cosa. Pero peor es cuando no estás, llamémoslo, en línea con otras personas orando por un bien común. Claro. No por la persona que termine de alzar vuelo, arrancar vuelo a ir. Es inevitable, va a partir. Va a partir. Entonces, de nada sirve estar. Claro, tú en el aeropuerto no estás reteniendo a la persona que ves a su casa, ¿me entiendes? No lo estás reteniendo. Le dices que te vaya bien, que quieres que sea feliz. Apoyas, es más, por más que te esté doliendo, tú le sorriesgues, le dices, chaval, le das fuerza. No, no. Anorizado no. Control, sino vamos al corte. Vamos al corte, ya volvemos. Y seguimos en contacto en este bloque 3. Hoy estamos hablando de la desencarnación. En el anterior bloque estamos hablando del último llamado. Sí. para embarcar. Por favor, los pasajeros para el delito vuelo grande que se está haciendo. Ahora, entremos a lo que ya es el proceso mismo del embarque. El velorio. El velorio, el velatorio, como le dicen, es un momento bien especial también. Ahora, nosotros nos hemos hecho varias preguntas. Nos hemos dicho, ¿por qué se hace velorio? Es un poco delicado, pero es real. ¿Por qué se hace velorio? Velorio supongo que viene de gran cantidad de velas, ¿no? Porque por ahí viene. De velar. De pasar la noche en vela con el default. ¿No? Con el desencarnado. Con el desencarnado. Pero, la cosa es esta. Si el desencarnado ya no está ahí, ¿por qué se lo acompaña durante una noche entera o un día entero? ¿Por qué está la gente ahí? ¿Realmente está o no está? Eso es lo que nos hemos preguntado. Yo te cuento un poquito eso de, yo lo he leído eso en el libro tibetano a los muertos, como en otras culturas también. En el momento que se pasa, ahí la llamémoslo, el momento de la desencarnación, pasan como tres días y medio a cuatro días para que termine, entre comillas, de la persona o el alma espíritu de pasar este proceso. Entonces, también dependiendo de la cultura, en el caso de los budistas, por ejemplo, de esa tradición muy antigua, por más que se lo enterraba al desencarnado, todavía se seguían trabajando durante cuarenta y nueve días, donde había mucha oración y mucho trabajo para terminar de ayudarlo en su paso. ¿No? Por ejemplo, aquí son ¿cuántos días? La misa de ocho días. Sí, pero es la misa. Es una misa. Claro, pero ponte en el ejemplo que te daba el velatorio. Claro, son... Era más tiempo. Aquí normalmente son como veinticuatro horas, no un día. En otras culturas son más días, son tres días, cuatro días. Es más, ponte en algunas culturas, creo que es en la budista, ni bien desencarnada la persona, le ponían un pañuelo blanco y nadie se le acerca, nadie lo toca. Para no estorbar. Para no perjudicar y ya el... la ascensión, llamemos, o sea, no es la ascensión, es levantarse del cuerpo físico, abandonarlo e irse, ¿no? Ahora, el velorio es un poco el lugar donde los que se quedan, ¿no? Se dan el pésame mutuo, ¿no? O sea, se como... Claro, es como lugar, es el... Se agarra, muestra sufrimiento, ¿no? De los dos lados. Hay un proceso de angustia, de dolor ahí, ¿no? Sí. ¿Eso afecta, no afecta a la persona que está en su proceso de viaje? Definitivamente. ¿Frena el avión, no frena? Definitivamente. ¿Cómo es? Es que justamente eso es también, una vez más, insisto, y con todo el respeto a quienes tienen igual sus procesos, en este sentido, para mí, netamente, es una falta de saber tener más información de todo este proceso, ¿no? Porque a veces nos encasillamos, nos encerramos en ciertos dogmas sobre qué es la muerte y no queremos ir más allá, ¿no es cierto? Esto del velatorio, del velorio, le damos, yo he estado en dos este año. ¡Cúchese! Y realmente, si bien es un momento donde la gente termina de, ¿cómo se dice? Desahogarse por el dolor podría ser mucho más llevadero para todos si se tuviera conciencia de realmente de que no es un momento, entre comillas, doloroso, sino glorioso, ¿no? O sea, es triste la partida. Es nuestro concepto. Claro, es triste la partida, pero no ayudamos con las lágrimas. O sea, no ayudamos, yo sé que se va a dudar. Con nuestra desesperación. Sí, no ayudas. Con las lágrimas me parece que es algo totalmente natural. Obviamente. Yo creo que siempre van a haber lágrimas, pero otra cosa es la desesperación, la negación. Absoluta. O sea, volviendo al ejemplo del aeropuerto, del viaje, cuando se fue, tú lloras, te da pena, pero estás feliz porque se ha ido, ¿entiendes? O sea, le deseas lo mejor, sabes que ahora era mejor. Por otra razón, ¿no? Y así es humano, pero no es por, llamémoslo, por abatimiento, por desastre, por tragedia, sino por conciencia de que está lleno de un lugar mejor, en el ejemplo del aeropuerto. Y lo mismo teóricamente pasa cuando desencarna una persona. Ahora, bueno, hay muchas líneas que dicen que el cuerpo, o sea, el ser, el espíritu, está presente en el momento del velorio y presente en el momento del entierro. Así es. Y muchas tendencias dicen que muchos no se dan cuenta de que han muerto. Sí, sí. Es como un sueño, que es como una nebulosa mental y tú no te estás dando cuenta de qué está pasando. Correcto. Hay tendencias que dicen que eso puede durar muchos años. Hay tendencias que dicen que al cuarto, quinto día tú te ubicas porque hay una luz. Hay otras tendencias que dicen que si hay mucha oración por la persona y la persona ha trabajado mucho la meditación cuando estaba encarnado, o sea, cuando su nivel de contacto era alto, entonces es mucho más rápido esto, ¿no? Darse cuenta de que, bueno, ha desencarnado, lo vienen a buscar, vamos, ¿no? Rápido. Pero, como me decías, los tibetanos que escribían. Eso te iba a decir, en los ritos funerarios de los egipcios, que también lo encuentras en el libro de los muertos de los egipcios, en las salas de los faraones de ellos escribían justamente toda una serie de sortilegios por darle un nombre para que el desencarnado lea, vea y sepa qué hacer. ¿Es cierto? Es interesante. Cuando ellos desencarnen, por favor, pongan en las paredes, el hongo, ubicate, te has muerto, por favor. O sea, buscan la luz. Imagínate, imagínate si no te das cuenta, ¿no? Es entrar en conciencia de lo que está pasando. Es por eso de lo importante en el velorio, obviamente es inevitable de pronto llorar, pero sí, hay que entrar con mucha alegría. Claro, es totalmente irónico, pero es real. Hay que dar fuerza. Hay que dar paz, creo yo. Sí, sí. Una atmósfera de paz que ayuda a la persona a irse con más control. Totalmente. Pero yo creo que es inevitable el sufrimiento. Duele. Es el tiempo de luto para la familia más que para la persona que se da, ¿no? Sí. Y es necesaria también. Sí. Solamente que hay que tratar de mejor vivirla, digamos. Tratar de hacerla en paz, creo. No sé si alegría se puede pedir, pero en paz. Claro, si te pones a pensar, ¿por qué menciono la palabra alegría? Porque la persona está ahí en un plano hermoso y deberíamos celebrarlo. Y eso es un motivo de alegría. ¿Qué nos da pena que nos haya abandonado físicamente? Eso es lo que nos da tristeza. Pero toma en cuenta, Wolf, que tampoco hemos sido preparados como cultura a la muerte. No estamos listos. Es que no tenemos esa cultura. Aquí como cultura occidental es que es tan complicado en Bolivia. Pero los mexicanos viven diferente la muerte. La cultura es tan variada. Más de un lugar, ¿no? Sí. Depende del lugar, se vive de diferente manera. Sí, hay lugares donde hacen fiesta. Claro, en África es masquilloso. En África agarran y hacen ataúdes de flores con formas de pájaro y hacen una gran fiesta y lo despiden bailando y cantando. Es una visión totalmente diferente. Los Hare Krishna también. ¿Cómo hacen los Hare Krishna? Igual flores y mucha música y comida. Es una fiesta. ¿Ves? Despiden con alegría. Pero acá, si tú llegas en el velorio, yo les he pedido a mis amigos, por favor, anda a la fiesta. Pero creo que nos va a costar mucho hacer una fiesta. O sea, cambiar. Cambiar el color de la ropa, inclusive. Es un trabajo largo. Pero yo creo que es importante que la gente esté consciente de cuánto ayudas a la persona que ha desencarnado, ¿no? O podrías ayudar. Una vez más, todos, en diferentes culturas, en diferentes lugares, reaccionamos de manera distinta a la muerte en función a las creencias que tenemos. En función, una vez más, como habíamos mencionado en otro programa, a las estructuras que tenemos, a las creencias, a los apegos que tenemos. Imagínate que alguien desencarna a alguien y se te aparece y te dice, oye, no llores, estoy aquí, ¿me entiendes? Entonces, automáticamente tu visión va a cambiar. Como que eso no pasa muy a menudo porque es parte de nuestro aprendizaje. Pero sí, hay muchas culturas, muchos regados donde mucha gente habla con la gente entre comillas del más allá como si fuera a agarrar un celular. Porque es la presencia de internet en chat. porque la presencia es constante. ¿Entiendes? Hay un libro que se llama Arpas Eternas en el segundo libro donde el título dicen los muertos, ¿cómo es? Los muertos hablan, los muertos. Los muertos mandan, lo que dicen. Una cosa, Porque decían, el espíritu liberado de la materia es cuando mejor puede operar, cuando mejor cosas puede hacer. Entonces, ¿por qué vas a estar triste de estar libre? Y te voy a dar otro ejemplito bonito que se me acaba de ocurrir bien rápido. Este es de orígenes de la civilización adámica, cuando hay un personaje que se llama Abel, se encuentra con unos, llamémoslo monjes, o un hombre que eran, que se llamaban comdas. que se encuentran con otros que se llamaban dáctilos. Que eran como los esenios, pero en otra vez. Sí. Entonces, uno de ellos, anciano, ya le dice a este señor, a este maestro Abel, le dice, Oye, te he seguido durante muchas vidas, ya estoy cansado, y quiero de una vez desencarnar y reunirme con la fuente y volver a ser quien soy. Pero así, se lo pedía con una fuerza bien grande. Y Abel le dice, no todavía, porque primero tienes que ser tal y tal cosa y recién vas a poder desencarnar. Me lo prometes, te lo prometes. a ese nivel. Pero son tantas cosas. Por ejemplo, llega el momento clave, ya tenemos el prembarque, tenemos el embarque. El embarque. ¿Qué se llama, bueno, ya? El entierro. ¿Qué le podemos decir? El viaje, la partida, el despegue. El despegue, ¿no? El descolar, ¿cómo se llama? La recola, esa risada. Sí. Y es grave, porque todavía ahí sigues teniendo, va a sonar horrible, pero hay que decirlo, A ver, entiendan lo que hablábamos, o sea, a mí se me, o sea, esto es un vehículo, pero cuando ya no está mi esencia adivina aquí, ya no es más, ya no soy más yo, ¿me entienden? Ya no es, ya no soy yo, entonces me entierran y todavía hay toda una ligación con el cuerpo. Total. y no, y se está llorando por el cuerpo y no hay un trabajo con lo que sigue, con lo que es eterno, que somos en esencia, ¿no? Bueno, para los reencarnacionistas, para los reencarnacionistas, si bien se puede, ok, hacer las ceremonias al cuerpo simbólicamente, es como si tú tuvieras, o sea, el reencarnacionista obviamente cree en muchas vidas, ¿no es cierto? Entonces es como si le rendieras homenaje a una sola de tus vestuarios, a una sola de tus ropas, ¿me entiendes? Y dices, pero he tenido tantas ropas, tantos vestuarios, oye, ¿me entiendes? Desde un punto de vista reencarnacionista, tenemos que ir a un cortecito. Sí, la gímenos. Nos está manado al corte. Nos manda al corte. Ya volvemos y retomamos el tema. Seguimos aquí en contacto y ya estamos hablando de la desencarnación, estábamos diciendo, dividiéndolo, ¿no? Así es. Entre preembarque, que es el momento en donde estás a punto de desencarnar, embarque cuando ya vas hacia tu gran destino, nuestra tercera, no lo hemos puesto, Preembarque. Barque y, bueno, de salida, despegue. Salida, despegue, levantar el vuelo. Exacto. Y estábamos en ese momento del entierro. Estábamos charlando de eso. Una cosa, ¿por qué hemos hecho este programa? Normalmente ya sabemos un poco a qué atenernos o estamos metidos en una rutina, llamémosla, en torno a este tema. Justamente por eso que queremos ahora darle un poco, un vuelco. Sí. Yo sé que tú que me estás viendo estás pasando por un momento difícil, lo entiendo muy bien, lo comprendo y yo también he perdido a mi papá. O sea, no lo he perdido, él se ha ido, está ahí mejor que yo. ¿No? Pero simplemente lo único que tratamos con contacto es tratar de darte una nueva visión, una nueva postura, no para cambiar tus creencias, simplemente para que tengas algo más en qué meditar. Una opción. Una opción más en qué pensar. ¿No es cierto? Por eso te decíamos que los reencarnacionistas, para ellos la muerte no es motivo de tragedia, sí de tristeza y dolor por lo que significó la persona que se fue. Sí. ¿No? Había algo que nos decía Ximena en el corte que a mí me parece importante que hay que decirlo y es, en esta cuestión del entierro, no es que se esté rindiendo culto al cuerpo, también es una, es rendir un tributo a lo que fue esa persona, a lo que representaba esa persona para nosotros. ¿No? Obviamente que estos cultos se pueden elevar energéticamente con un poco de conciencia y un poco de claridad, yo creo que es posible. una vez más, por eso decíamos que es bueno de pronto ver qué dicen otras culturas, por qué opinan otras cosas, ¿no? Claro. Ya te digo, para los budistas, por ejemplo, tenía cuatro opciones, o sea, en algunas religiones no se puede tocar el cuerpo, ¿no? Porque tiene que estar preparado para cuando vuelva el Señor y se los lleve a todo. Claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, para los egipcios había que mantener el cuerpo, por eso los modificaban. Para los budistas, por ejemplo, se basaban en los cuatro elementos, los enterraban en la tierra, los, ¿cómo es enterrar en agua? Es como en el Señor de los Anillos que lo mandaban en un barco, ¿te acuerdas? Claro, al agua. Después, por el aire, lo dejaban al interterio. Sí. ¿No? Y por el fuego lo cremaban, ¿no? Porque consideraban que cada elemento era muy importante en función a ciertas, ¿cómo te digo? Ciertos atributos, ciertas líneas que tenía que manejar esa persona para su evolución. ¿No? A mí me, me hace no sé cómo. Supongo que hay que trabajar muchísimo todavía para manejar este tema y poder ser lucido y poder ser positivo y alegre y con paz. pero es un trabajo con mucha fe. Yo este año he tenido dos velorios muy fuertes. Ya. Y justo la misma familia. Pero a mí me ha sorprendido la prueba de fe que tenía. Cómo han tomado las desencarnaciones de sus familiares con la alegría que lo han hecho y con la certeza. Porque es certeza, o sea, fe es certeza de que del otro lado hay algo más. Claro. ¿No? Y sí han llorado y tú, pero había esa entrega ¿no? A lo que han creído toda su vida. Entonces, no puedes quebrarte el momento de que viene la desencarnación y desesperarte si toda tu vida has creído que hay algo más allá. Claro. ¿No? No puede ser. Pero es una prueba difícil. A eso queremos apuntar. A eso queremos. O sea, no quiero que suene el programa, pero si vives en contacto vas a morir en contacto y es mucho más profundo de lo que suena. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento justamente que te das cuenta que tu espíritu, tu alma es inmortal, es eterno y que solamente este es un vehículo. Claro. Como lo decíamos al principio que lo cambias cuando ya no te es útil. Suena frío por momentos. Pero si pensamos que va más allá, que la unión que nos une a esa persona que se ha ido es mucho más grande que el cuerpo, la unión es mucho más fuerte. Cuando una persona se va de viaje la extraña. Sí. ¿No? Ahora, gracias a Dios, puedes, qué sé yo, internetear, llamarla, antes no, tenías que dar una carta que llevaba unos cuantos meses. Y antes ni eso, ¿no? Mucho más complejo. Entonces, imagínate cuán fuerte es la unión espiritual. Lo que pasa es que tenemos un velo que decimos, él está allá, yo aquí, yo aquí, estamos más unidos. ese velo, yo como persona en este programa quisiera romperlo. Es decir, esa persona no es que ha muerto, entre comillas, simplemente ha cambiado de estado. Sí, hay una cosa, hace, hace no pocos años, no muchos años, o sea, hace poco tiempo no más, todavía se seguía contratando, sobre todo en Italia, a gente que fuera a llorar en velores, las lloronas, gente que va y llora, ¿no? Es una forma cultural. Totalmente, ¿no? Pero, ¿cuánto sería, cuánto podríamos avanzar si vamos rasgando este velo? Y, se ha leído una cosa de un ex cura jesuita, estos jesuitas son bárbaros, no son bárbaros, que había sido militar, también en otra época, y él contaba su experiencia y él decía, miren, yo estaba a punto de morir una vez por un balazo, tenía tanto dolor y de repente he llegado a ese pasaje de la muerte, he sentido luz, he sentido paz, he sentido todo ese momento y nunca iría a volver, era el hombre más feliz del mundo, nunca en mi vida he sentido tanta alegría ni tanto placer. A mí me pasó lo mismo, cuando yo era chico se van a explicar muchas cosas ahora, me golpeé la cabeza, me golpeé la cabeza y jugando con mi hermano y empecé a tener los síntomas de cuando vas a tener derrame cerebral, porque fue un golpe muy fuerte, el golpe, entonces por suerte mi hermano, éramos niños los dos, sabía que yo no tenía que dormirme porque si me dormía entraba en coma, entonces me golpeaba para que no duerma y yo quería dormirme y me desvanecía, vino mi madre, nos llevaron a la clínica, todo el asunto y esa noche ya se dieron cuenta que estaba fuera de peligro y me dijeron puedes dormir y ese instante yo hasta ahora nunca he sentido una cosa así de bienestar, de dejarte ir, de sentir luz, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y bueno, retomando, este cura jesuita que había tenido la misma experiencia decía, se ha muerto tu padre, se ha muerto tu madre, se ha muerto tu hijo, felicidades, y es durísimo, o sea, es así, pero él decía esto, cuando tu hijo se gradúa, cuando tu hijo se casa, cuando tu padre tiene un ascenso, cuando hay un hijo de por medio, ¿no? Siempre vienen felicidades por tu hijo, felicidades por, pero cuando tu persona amada está viviendo la mejor experiencia de su vida, yendo a la libertad, volviendo a casa, sintiendo este placer infinito, abundancia de alegría infinita, de amor, nunca vienen y dicen felicidades, pero es el mejor momento de su vida, aunque sea la muerte, o sea, es tan iónico, pero es tan fuerte eso. Yo voy a, yo voy a contar un cuentito bien, bien chiquito, que va a ser un poco la antesana de lo que va a ser nuestro próximo programa de cuentos, es esto, es un padre que estaba muy sufrido llorando por la muerte de su hijo, ¿no? ya, sufría mucho porque decía que injusto, era muy niño, era, tenía toda una vida por delante y se me ha ido, ¿no? Entonces sufría muchos años, hasta que viene de pronto un ser espiritual y dice ya, basta ya, no le brinqué. ¿Era un ser espiritual? Le dice, pero, pero cómo me vas a decir era mi hijo, yo lo he querido tanto, basta ya, porque ahora lo vas a ver, déjate bien, no le he dicho eso, ¿Estás en el lenguaje bosque? En el lenguaje bosque, la cosa es que lo lleva a un lugar donde había muchos niños, así con, con, con vestidos de blanco, bien lindo, con alitas como angelitos, que se diga, y dice, ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Dice, allá, y lo ve a su hijo rebosando de alegría, mucho más hermoso, bello, y todos tenían una vela, prendida, menos la de él, que estaba apagada la velita, le dice, ¿Por qué está apagada la vela de mi hijo? Le dice a su hijo, oye, qué alegría verte bien, y pensé que estabas pava, y dice, ¿Por qué tienes la vela apagada? ¿Por qué no la prenden como las demás? Dice, a todos nos prenden la vela, pero a mí se me apaga en el momento que tú lloras. ¿Me entiendes? O sea, si vamos a ir a un velorio, yo sé que es doloroso, es triste, pero llevemos paz, llevemos sentimientos, decir, está bien, todo está funcionando bien. Certezas. Certeza de que todo está bien. Si realmente creemos en un ser superior, qué mejor alegría que esté ese ser querido ahí abajo. Bueno, nos queda un minuto. No, quiero hablar. Jime, jime, jime. Jime, querida. Creo que es importante que, bueno, es una cosa que yo he aprendido, que cuando vas a un velorio es importante pedirle al arcángel Miguel, que es el que corta los lazos con la tierra, que ayude a la persona que se vaya. Ese es el arcángel que ayuda en el proceso de desencarnar. Miguel. Miguel. Es el que tiene una espada. Azul. Y con eso te corta los lazos del cuerpo con la tierra. Entonces, tal vez es una forma de ayudar también a irse. Sí, sí. Gracias, jime. Ya, rápidamente, libros. A ver. Vida después de la vida. Este es un libro que les ha cambiado la vida a mucha gente. Es un montón de casos. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Son un montón de casos de gente que ha vuelto, que ha estado en esa muerte momentánea y ha vuelto y que han visto allá, cómo han sido sus experiencias. Se los recono. Es Raymond Moody, es famoso, es uno de los que ha empezado con vida después de la vida hace muchos años. Este libro, lo hemos mencionado, el libro egipcio de los muertos y su equivalente, que es este, el libro tibetano de los muertos. Aquí hablamos justamente de esas costumbres de que de las personas que son y siguen siendo, por más que haya este momento, llamémoslo funerario, que no es otra cosa que el paso indispensable para continuar con el más allá. Perfecto. Este libro también viene de la línea de vida después de la vida. Es otro autor, pero se basa en lo que habla en el anterior libro y es sobre experiencias próximas a la muerte con niños que parece que son mucho más sensibles a lo que hay del otro lado. Ahora viene a este libro donde nos habla como la otra cara de la vida. Ajá. Es bien interesante ese libro. Bueno. Se acabó. Creo que no vamos a tener tiempo para que Arturo Sáber... ¿Cuánto nos queda? No nos queda. 20 segundos. ¿Nos queda? 20 segundos. No alcanza. No alcanza. 10 segundos. 5, 8, 10 segundos. ¡Chao! Chao, que estén bien. Ya nos vemos.